Hola amigos vamos a aprovechar que Holly acaba de perder tejido muerto para hablar un poco de ello como veis aquí que tenemos se aprecia unos agujeritos vale y aquí todavía como veis una costrita entonces muchas veces cuando sufrimos un disparo o un ataque con depredador o se lesionan con ramas cualquier tipo de lesión a nivel piel y músculo pues se va a generar una infección local y hay tejido que va a perder su vitalidad se va a necrosar y se va a caer normalmente lo que hay que hacer es esperar a que caiga solo verificando claro pero vas a verificar que no hay ningún daño vale más allá en tejidos profundos y va a salir como una especie de costra así gorda que va a ir cerrando de dentro para afuera y finalmente en dos tres semanas va a caer un cacho de algo sea por aquí o sea de a lo mejor una herita en una pata y va a expulsar el tejido muerto en forma de costra marrón amarillenta durante ese proceso vamos a aplicar administrar antibioterapia para los tejidos y no lo vamos a arrancar porque porque estas partes muertas que no están dañando nada interno y se van a terminar cayendo una vez que caen ellas solitas no van a generar sangrado ni nada entonces mejor que se caigan solas pero esto es para que nos asustéis cuando a lo mejor rescatáis un ave y de repente le cae algo de algún sitio y decís y esto de dónde ha salido no se arranca vamos no se arranca lo que es vital aparte de la medicina oral tipo amoxiciclina o marbocil le pondrías primero se desinfecta un poco con podina ayudada sí con betadine unos días y siempre ponga antibiótica mañana y noche y bueno es vital que por ejemplo los perdigones también lo mismo normalmente no será salvo que algunos infecte y de problemas porque tiene mucho tejido y es profundo y se está infectando hacia adentro y no puede sanar se encapsulan solos si no están dando problemas a lo mejor de seis perdigones de una paloma sólo uno da problemas el resto se encapsulan y ahí se quedan no hay que quitarlos y los que estén un poco superficiales que hará parte del tejido con el perdigón siempre obviamente hay que verificar el veterinario todas las heridas que de verdad no necesiten alguna cirugía suturas y demás vale y bueno esto es lo que os queríamos contar porque muchas veces os encontráis ese tipo de heridas que terminan cayendo evidentemente fracturas expuestas de huesos y cosas de tejidos profundos pues hemos dicho hay que arreglarlo el veterinario en cirugía pero heridas superficiales de musculatura y de piel y similar pues termina cayendo solo y luego ya cicatriza y no hay mayor problema o sea que medicación oral y mucha blastostimulina por ejemplo una crema antibiótica hasta que caiga solo no tiramos y paciencia no tiramos con la crema antibiótica hasta que caiga solo no tiramos y Amén.